Algunas personas se molestan porque llamamos herejes a los unicitarios. A ver, la doctrina unicitaria, la doctrina modalista es herética. Es herética, como es herética también la doctrina de los testigos de Jehová, como es herético el triteísmo de los mormones. Y es que todas estas herejías ya fueron combatidas en el pasado, en los primeros concilios, y los reformores protestantes no se distanciaron del creo de los apóstoles y tampoco de las doctrinas fundamentales, y la Trinidad es una de esas doctrinas fundamentales. Uno de los errores que cometen, lamentablemente, los unicitarios es creer que la doctrina de la Trinidad es una doctrina católica y como ellos están empecinados en rechazar todo lo que tenga que ver con el catolicismo romano, cometen el error que cometen todas las sectas, ¿no? Piensan que ellos surgen en el siglo XIX, en el siglo XX, y que ellos tienen la razón abrazando herejías del siglo II, del siglo III, ¿no? El monarquismo, el adopcionismo, el levionismo, el arrianismo, el modalismo. Ahí está el problema, ¿no? ¿Por qué no meto a los adventistas totalmente aquí? Bueno, porque Elena White libró a los adventistas de no caer en la herejía, de rechazar la Trinidad, pero aún así elevan algunas doctrinas secundarias a nivel superlativo, así que cuidado con eso.